Continúa la construcción del puente de la bajada del río, los cuales se están realizando a plazos específicos según los encargados de la obra. También incluye una edificación de una pasarela para este sector. Los trabajos en este puente sobre la bajada del río continúan a ritmo normal, tal y como lo aseguró el ingeniero residente de esta obra, Iván Gómez, en un diario regional. Esta es una importante obra ya que comunica dos importantes municipios vecinos como lo son San Rafael de Carvajal y Valera, por ello la urgencia de esta edificación. Gómez en sus declaraciones asegura que no ha habido ningún retraso en la construcción de esta obra, tal y como se rumorea por allí, sino al contrario que la misma va según los plazos establecidos y para el mes de diciembre debería estar lista. Pero aseguró además que debido a la lluvia se dificultan estos trabajos, así se reseñan estas declaraciones hechas por el ingeniero Iván Gómez en un diario local. Por otro lado, se puede observar en imágenes la colocación de una pasarela al lado del puente que servirá para el tránsito peatonal de las comunidades, para llegar de un extremo al otro de este puente. Cabe reiterar que el mismo será solo de uso peatonal, por ello recalcar el compromiso de las comunidades para su cuidado. Esta obra de la pasarela debería estar culminada prontamente. Para Noticias TV Andes, Emilio Blanco.